Está vivo, pero tú morirás pronto. Jaina contra Tadius. ¡Debo huérdete! Tú lo has querido. ¿Necesitas mi bendición? ¡Muere ahora! ¡Susperto! 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 Las ramas es muestra ¡Sustinto! ¡Por el Rey Exánime! ¡Sustinto! Las ramas es muestra ¡Dolor de tripa! ¡Sustinto! 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 Esta es la gota que colma el vaso ¡Suscríbete al canal!